¿Qué es la situación en Brasil? Con una diferencia, es que cuando se atacó al Capitolio, estamos hablando de que el Congreso está reunido para conocer la elección del presidente Biden y cumplir con el trámite constitucional que esos resultados pues tienen que ser proclamados. Entonces, en ese momento, el 6 de enero del 2021, se produjo el ataque al Capitolio. En el ataque a los edificios de los tres poderes en Brasilia, esos tres poderes no estaban reunidos y no estaban allí sus integrantes. Se atacó el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, su edificio, se atacó el edificio del Congreso y se atacó el edificio del Tribunal Supremo. Estos tres edificios fueron vandalizados por el mismo grupo de personas que estaban acampando desde hace dos meses frente al ejército, pues negados a reconocer los resultados mediante los cuales Luis Ignacio Lula da Silva fue electo como presidente de la República. en un proceso realmente muy cerrado porque estamos hablando de unos resultados de un 51% versus un 49%. Resultados realmente muy apretados. Pero la pregunta es, ¿por qué en pleno siglo XXI, en un país que ha vivido en democracia desde el año de 1985, cuando terminó su dictadura militar, se produce un acontecimiento como este? Por razones parecidas a lo que produjo ese acontecimiento frente al Capitolio. Hay una palabra clave. Esa palabra clave se llama posverdad. Esa palabra se llama posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, la definición que yo creo que anda más cerca de esa denominada verdad emocional, que es la posverdad, es la que ofrece el diccionario de Oxford. Me gusta más que la definición en este sentido del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Me gusta más esta de Oxford, sobre la posverdad. ¿Qué dice Oxford? Que es un fenómeno, que es el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Es decir, los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que aquellas cosas que apelan a las emociones y que apelan a las creencias. Eso es lo que denominamos hoy como posverdad, que no está muy alejado, no está muy alejado de lo que se considera la verdad. No está muy alejado porque cuando buscamos las distintas asesiones que definen a la verdad, pues una de ellas no es otra cosa que la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Por ninguna parte se habla de que la verdad tiene un carácter científico, que la verdad tiene que ser comprobable. No, 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 no. Tiene la verdad, no es otra cosa que la correspondencia entre la realidad y lo que la gente piensa y lo que la gente cree o tiene preaprendido. Esa es la verdad, esa es la verdad. Por eso es que está tan cerca, está tan cerca de la posverdad. Bueno, entonces, en una sociedad del siglo XXI, hipercomunicada, supuestamente hipercomunicada, donde sobreabunda la información, estamos hablando de que es una sociedad que actúa con los mayores sesgos. Ahora que todo el mundo comunica y que todo el mundo se siente ser a la vez un personaje que tiene un perfil en redes sociales, pues hay una abundancia de información. Pero fíjense que en una inundación, cuando se produce una inundación, lo que escasea es el agua potable. Hay demasiado agua, pero escasea el agua potable. Señores, eso pasa realmente con la información en este momento. En este carácter de la hipercomunicación, escasea la información, y entonces tenemos grupos totalmente segmentados, segregados, que solo atienden a cuestiones sensoriales. Y es gente que la capacidad de pensar le ha sido diezmada. ¿Por qué? Porque solo se le comunican imágenes y emociones. Y hay quienes pretenden que la gente se eduque solamente en base a emociones y a imágenes. Y entonces las cosas que producen el razonamiento la vamos abandonando. La vamos abandonando totalmente. Y tenemos una cosa como esta que tú no te lo explicas. Decía Lula, al reaccionar frente a estos acontecimientos, que esta masa que produjo ese hecho no tenía ninguna agenda. No tenía ninguna agenda. Y fíjense cómo actuaron. Porque actúan contra el Ejecutivo. Bueno, porque no estamos de acuerdo con Lula. Pero actúan contra el Congreso. Y el Congreso es de mayoría bolsonarista. Y actúan contra el Supremo. Es decir, estamos hablando de una locura. Es probable que un acontecimiento como este se produjera sin que no se conociera de la posibilidad de que ese ataque se iba a dar. Bueno, las autoridades de inteligencia, las autoridades militares, tenían que tener algún conocimiento de ese hecho. Y lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar. No sé por qué razón lo dejaron pasar. ¿Por qué? Porque esta no es una organización secreta. Esta es gente que está en multitudes. Y esta en multitudes no tiene posibilidad de planificar cosas que no se conozcan. Y se supone que donde hay inteligencia, la inteligencia tiene que estar infiltrada en ese grupo. Tiene que estar infiltrada en ese grupo. De ese grupo tienen que producirse informaciones dirigidas a los organismos de inteligencia. O sea, eso es una regla realmente simple. Entonces, probablemente tenían conocimiento y lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar para después provocar la posibilidad de desmantelar eso o no sé con qué otro objetivo. Pero lo dejaron pasar. Una cosa como esa no ocurre sin que no se conozca porque es una planificación de multitudes. No es un terrorista individual que está trancado en una casa planificando un ataque que lo conocen él y de otra gente. Cientos de personas tenían que conocer de qué se iba a llevar a cabo eso y por lo tanto las autoridades tenían que tener la información de que eso iba a transcurrir. Entonces, bueno, tenemos lo que ha ocurrido posteriormente una reacción mundial de solidaridad con la democracia brasileña. se han unificado gente que en estos momentos está dividida en el mundo y que está incluso en guerra en el mundo porque a Brasil y a Lula lo han apoyado Estados Unidos, China y Rusia. Han apoyado a Lula por no decir que la comunidad europea, por no decir que Portugal, que es un país con vínculos históricos y culturales con Brasil. Brasil es la mayor población de habla portuguesa que hay en el mundo. Es la brasileña. Entonces, el mundo ha cerrado filas con Brasil censurando, condenando esto que se produjo en Brasil. parte parte de los partidarios de Bolsonaro lo han hecho la presidenta de lo que equivale a la Cámara de Diputados que es del grupo de Bolsonaro ha condenado enérgicamente estos ataques. Bolsonaro lo hizo con cierta con cierta timidez y después se hospitalizó alegando que tiene dolores abdominales que provienen del atentado del que fue objeto. El primer elemento de sospecha contra él es justamente que él abandonara el país. Él lo hizo previamente para no estar en la juramentación, pero el hecho de que esto se produjera a él estando fuera del país en vez de ser un hecho que lo libera de responsabilidad, que lo exime de responsabilidad, por el contrario, ese es uno de los elementos de sospecha. Es uno de los elementos de sospecha. se han apresado una gran cantidad de personas. Yo sé que la justicia de Brasil no va a dejar ese hecho impune y que desde luego que habrán sanciones, por lo menos para lo que se identifiquen claramente como autores materiales, porque la llamada autoría intelectual es difícil siempre de establecer, siempre es difícil de probar, aunque hay un elemento que es importante aquí, es el del financiamiento a ese grupo. Y entonces hay cuentas incluso de legisladores, de gente que ha hecho transferencias a estos grupos y que mantiene a estos grupos. Entonces esa gente es probable que sea llamada, que sea investigada porque tiene algún nivel de responsabilidad en lo que está ocurriendo en Brasil. Lula desde luego superará todas estas cosas, eso lo único que le limita es en cuanto a la posibilidad de introducir algunas medidas en el marco económico porque Lula antes de presentar medidas de saneamiento económico tiene que ganar confianza como gobernante, tiene que afianzar su popularidad, ampliar el nivel de apoyo con el que ganó las elecciones. Este acontecimiento le quita apoyo a Bolsonaro, no es que lo destruye, pero le quita apoyo, por lo menos una parte de la gente que le sigue que es moderada pues no va a compartir esto, pues nadie quiere caos, nadie quiere caos, nadie quiere este tipo de cosas que descomponen totalmente a una sociedad. Entonces, vamos a esperar, pero eso sale de ahí, eso sale de estos sesgos con los que nos estamos manejando, de esta línea de informaciones falsas, de gente que se encapsula en escuchar solo lo que le gusta escuchar, lo que coincide con sus ideas y para ellos lo otro no existe. ¿Se puede dar esto en otros países? Claro que sí. Claro que se puede dar en otros países porque las situaciones que están creando eso no son particulares de Brasil ni son particulares de los Estados Unidos de América. Entonces, señores, bueno, quiero